Es mi jardín, y la maréa el jardín que quiero yo. Es tu jardín, es mi jardín, y la maréa el jardín que quiero yo. Tanto costó poder tener nuestro nidito donde crecer, Tanto disfrutaré jugando, y de las sueños caricias recibiré. Es tu jardín, es mi jardín, y la maréa el jardín que quiero yo. Es tu jardín, es mi jardín, y la maréa el jardín que quiero yo. Con los cuentos viajaré, a lugares que nunca imaginé, Esperando hundras y canciones, y un tráfimo de amigos a montones. Es tu jardín, es mi jardín, y la maréa el jardín que quiero yo. Es tu jardín, es mi jardín, y la maréa el jardín que quiero yo. Jardincito, yo te brindo mi emoción, y te prometo cuidarte con mucho amor. Muy contenta está la abuela Pilar, y desde el cielo a todos saludará. Es tu jardín, es mi jardín, y la maréa el jardín que quiero yo. Es tu jardín, es mi jardín, y la maréa el jardín que quiero yo. Pilar, maréa el jardín que quiero yo. Pilar, maréa el jardín que quiero yo. ¡Te quiero jardín, vamos! ¡Te quiero jardín! ¡Arriba, arriba, arriba!